Lo habíamos anunciado, la policía realiza la investigación de por lo menos 180 efectivos policiales vinculados con actos de corrupción. No se descarta de hecho enviar y remitir estos procesos al Ministerio Público. Bueno, los casos están abiertos, los casos están en proceso, los casos están siendo investigados, más que todo por si del caso de la ANAPOL que continúa en curso. Aproximadamente existen 81 procesos penales contra más de 182 policías en todo el país, según datos computarizados de Tribunales Departamentales de Justicia. Hay otros casos más, pero sí están en proceso de investigación, ya cuando tengamos los informes finales vamos a dar a detalle qué es lo que ocurre con los supuestos funcionarios investigados en esos casos. Varios de los uniformados son implicados en casos de corrupción, consorcios narcotráfico, cobros ilícitos y otros. El mayor número de delitos cometidos por estos policías son por hechos de corrupción, como uso indebido de influencias, cobros ilícitos, legitimación de ganancias ilícitas, malversación de fondos, contratos recibos al Estado, incumplimiento de deberes, robo y otros. Lógicamente, por departamento, si hay que hay funcionarios por decirle que han sido denunciados en los diferentes departamentos, las FELCC de cada departamento se están encargando de realizar las investigaciones. Una vez que se tengan los informes finales, ya con cosas concretas, entonces les va a dar también a conocer en detalle. El eje troncal registra mayores casos de investigación contra uniformados. En La Paz existen 30 procesos contra más de 70 policías. Sí, son policías que investigan de acuerdo a la ley 101, o sea, ellos no pueden investigar individualmente ni privadamente, o sea, tienen que ir paralelo a la ley. La ley 101 es clara con los procedimientos, con los plazos y con todo aquello que tienen que hacer de acuerdo al procedimiento para llegar a una verdad. O sea, si es que va a haber responsables, van a haber metidos en alguna situación ilícita, lógicamente esto va a salir a la luz. Semanas atrás, el Comando General de la Policía señaló que se implementarán siete medidas para recuperar la imagen de la policía. El primero, la creación de una plataforma de denuncias para que se presenten acusaciones contra funcionarios policiales corruptos. El segundo contará con el registro de personas buscadas por delitos de narcotráfico y lesa humanidad. Tercero, se realizará una base de datos con el registro de gente con orden de aprehensión y captura a nivel nacional e internacional. Implementaremos modernos sistemas de control interno, de formación especializada y modernización integral para fortalecer el trabajo de nuestra sagrada institución. El cuarto elemento, junto a la cartera de justicia, se conformará una delegación para que se evalúe el retorno de policías observados. Quinto, se valora el movimiento de recursos humanos para evitar extorsión y corrupción en cambios de destino. Para que se analice, se evalúe y finalmente se decida la reincorporación sin caso ameritar de policías observados. Sexto, se implementará un registro de personal sistematizado y digitalizado con el fin de conocer los destinos, antecedentes y especialidades de los funcionarios. Y el séptimo elemento es la incorporación del Podicam, que es un sistema de cámaras corporales que portarán los uniformados al realizar las intervenciones en vía pública. Esas medidas que serán implementadas tienen el único objetivo de modernizar y darle transparencia, seriedad, lucha frontal contra el delito y la corrupción en todos los estados internacionales.